Hola, vení. Ven, tengo una cosa, mi amor. Ven, le churlamos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Vamos! Dame los perritos ahí, ya ve. Dios mío, esto está bravo, muy bravo. Sí, duro, ¿para qué? Ya es rara la serenata que sale, hombre. Mucha competencia, loco. Y si algún paciente cae por ahí, sí llama que marrano chiquito pidiendo rebaja. José, ese man qué, me tiene mareado, loco. Ni idea. Loco, ¿se te perdió algo, ah? No, nada, ¿y a ti? ¿Y entonces cuál es la miradera? ¿Es que nunca has visto un mariachi o qué, ah? No, hombre, cálmate, cálmate. ¿No será que este tipo gusta de ti, ah? ¿Será? Por la forma como te mira. Hermano, ¿qué? ¿Fue que le guste o qué? ¿Eh? ¿Dame un tintico ahí, vio? ¿Qué le debo? No, Lourdes, esto no, no, no puede ser. No, no, no lo puedo creer. Yo tampoco, don Genaro. ¿Qué tal la suerte de Francisco, ah? No, es que si llegan 20 minutos antes, lo hubieran atrapado. Y si lo atrapan, lo regresan a México, pero deportado. Y si lo deportan, él no puede volver aquí. Y yo quejándome de que se hubiera ido. Ay, pero mi Diosito es grande y sabe cómo hace sus cosas. Sí. Qué tristeza que ya no lo tenemos. Pero eso sí, se fue el día que era. El que le tocaba. Sí, el que le tocaba. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién la tiene aquí? ¿Yo? ¿Quién se le ofrece? Es que más, un cuarto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? No. 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 No.